Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! de industria y comercio el 25 de junio de ese mismo año. Sin embargo, Medina amparado solo en el permiso para transportar, también importaba y vendía combustible. O sea, solo tenía permiso para transportar, pero él decidió que eso no era suficiente y decidió traer combustible de otros países para venderlo a instituciones públicas de nuestro país. ¡Qué bonito, ¿eh? Y esto lo hacía por medio de la empresa llamada Full America Incorporation Dominicana de la que también era gerente y accionista con un 75%, lo que también podría ser ilegal. Pero esto no es todo, porque esa empresa operaba con un registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo emitido el 6 de noviembre del año 2013 y un registro nacional del contribuyente con un capital social de 100 mil pesos. Y como socia aparece, Lisbeth Ortega de los Santos. ¿Saben quién es? La querida esposa de Alexis Medina. Pero aún hay más. La empresa efectuó 21 contratos solo con la Policía Nacional en los años 2015 y 2017, por concepto de ventas de combustibles por un monto de 220 millones 739 mil 721 pesos, conforme a la información suministrada por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Esta empresa también suministraba combustible al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper y al sector privado. Las autoridades investigan dónde Alexis Medina compraba los combustibles, de dónde los importaba y a quién más le vendía dentro del sistema público. Cabe mencionar que por este caso de ventas de combustibles y otras empresas creadas para suplir diversos rubros a instituciones del Estado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa investiga a Medina Sánchez y a un grupo al que señala como testaferros. Lo acusa de a través del tráfico de influencias y violación a múltiples leyes de crear un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos del Estado. Es por eso que el 5 de diciembre del pasado año, la Procuraduría Especializada de Persecución detuvo a Huacal Bernabel Méndez Pineda, quien fungía en principio, escuchen bien, como propietario casi absoluto. Aunque luego cedió las acciones de la empresa a Full America Incorporation a dos de sus hijos y luego la traspasó a Alexis Medina. Pero espérense, que aún hay más. El 18 de abril del año 2011, la Autoridad Portuaria Dominicana firmó un contrato, mediante el cual arrendaba a la empresa Oversis Petroleum Group SRL un almacén de 283.20 metros cuadrados y un área de 8.212.57 metros cuadrados de terreno de patio contiguo al almacén, ubicado en el puerto de Andrés Bocachica y la empresa la dirige una persona que el Ministerio Público vincula a Medina. La empresa Oversis Petroleum Group en sus registros refiere que se dedica a la importación, exportación, distribución, almacenamiento, intermediación, transportación y comercialización de todo tipo de hidrocarburos y combustibles derivados del petróleo. También se ocupa del desarrollo, gestión y administración de estaciones de servicios, despendedoras de gas licuado de petróleo y todo tipo de combustibles, a lo que suma a la exportación y extracción de yacimientos petrolíferos y de gas natural. A su servicio se agrega la producción, compra y venta de asfalto, lubricantes y el manejo de residuos oleosos, como también ofrecer asesoramiento, adiestramiento y consultas técnicas relacionadas con la industria del petróleo y sus derivados. Por otro lado tenemos el dirigente del Partido Revolucionario Moderno Ramón Alburquerque, quien vaticinó que esa organización podría tener una corta estadía en el poder si no controla a tiempo las alzas en los precios de los productos de primera necesidad. Además de los precios en la canasta familiar, citó que el gobierno también debe hacer frente a los precios de los combustibles y emplear a los miembros de esa organización política que aún no han podido conseguir un empleo. Alburquerque consideró que el gobierno debe marcar una distancia de la oligarquía para acercarse a las bases que lo llevaron al poder. Esto fue parte de lo que dijo Alburquerque y cito textualmente, si el gobierno del PRM y aliados no para las alzas súbitas de precios de la canasta familiar de combustibles, emplea a su gente y se distancia con prudencia de la oligarquía para acercarse al ejército popular que le llevó a gobernar, podría tener una breve estadía en el poder. Así lo dijo el dirigente político en su cuenta de Twitter. Quiero que usted me deje en los comentarios si usted está de acuerdo con Alburquerque que de seguir aumentando los precios de la canasta familiar, Luis Abinader podría dejar el poder en el año 2004. Cualquiera que sea su respuesta, déjamelas aquí debajo en la caja de los comentarios. Y por último, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dirige la investigación por corrupción que desarrolla el Ministerio Público y que involucra al ex ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y al ex administrador general del Banco de Reserva Simón Lizardo Mesquita. En una nota de prensa despachada por la Procuraduría, se destaca que Germán Brito encabezó el interrogatorio practicado el pasado lunes a Guerrero Ortiz, investigado bajo las imputaciones de irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Junto con la Procuradora General estuvieron los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, respectivamente, quienes interrogaron a Guerrero Ortiz la semana pasada. La acción del Ministerio Público parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuestos, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina, de alrededor de 21 mil millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos. El citado monto incluyó 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente, contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas para un plan de pavimentación de carreteras y el Ministerio Público desarrolla una amplia labor de investigación de todos los hechos punibles que incluye interrogatorio a diversas personas señaladas en distintos casos. Para esta semana, la Dirección de Persecución y la PEPCA tenían programado seguir interrogando a varios funcionarios de la Cámara de Cuentas. También será interrogado Juan Carlos Ventura, investigado en el caso de corrupción contra su exesposa Kingsverlita Veras Duarte, exministra de la Juventud. El Ministerio Público informó además que la Dirección de Persecución y la PEPCA ya presentaron, bajo la dirección de los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho, las imputaciones de corrupción administrativa en el caso Pulpo y se aprestan a ahondar en el expediente sobre malversación de fondos públicos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, conectado con el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreras. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.